Buenas chicos que tal como estáis y sean todos bienvenidos un día más al canal Y si chicos en este vídeo os voy a enseñar a como conseguir un montón de skins de la tienda totalmente gratis Y es que si chicos pues en este vídeo os traigo un pedazo de truco en el cual os voy a enseñar a conseguir cualquier cosmético Ya sean skins a la delta, picos y de todo de una forma totalmente gratuita Pero antes importantísimo mira este vídeo hasta el final para hacer bien el truco y que te salga a la perfección Y además chicos dejar vuestro buen like en este vídeo, suscribiros y activar la campanita que os cuesta totalmente gratis Y a mi me sigue motivando a seguir subiendo contenido en este canal Pero antes de continuar voy a estar regalando pavos y el nuevo pase de batalla de forma gratuita a todo el mundo que deje su like, se suscriba y active la campanita Además es importante que comentéis muchas veces vuestra idea de Fortnite por los comentarios y que utilicéis el código Darkrai en vuestra tienda Voy a estar dando estos premios tanto por mi Instagram como por mi Twitter, tenéis el link en la descripción Ahora si gente continuando con este pedazo de truco, recuérdate que este truco no es maniable el cual podéis hacerlo sin miedo ya que no os van a manear Yo en mi caso voy a hacer el truco en mi cuenta con más de 500 skins y vais a ver como no me pasa absolutamente nada Y además chicos recuerdo que este truco además de funcionar en todas las regiones funciona en todas y cada una de las plataformas Tanto para PS4, para PC, para Xbox, Nintendo Switch, móvil, etc. Así que juegues donde juegues podrás hacer el truco sin riesgo de baneo y te va a funcionar al 100% Así que gente ahora si que si no me rollo mucho más y vamos directamente con este pedazo de truco de como conseguir cualquier skin de la tienda totalmente gratis Y bien chicos una vez ya por aquí en el lobby del Fortnite nos iremos a la tienda de objetos arriba a la izquierda perfecto Y aquí deberemos de situarnos en la skin que queramos conseguir o mejor dicho el cosmético básicamente ya sea una skin ya sea un pico ya sea cualquier cosa que queramos conseguir totalmente gratis Pues yo chicos en mi caso pues con este vídeo quiero conseguir la skin del Capitán América que es una skin bastante guapa, una skin que cuesta un total de 2000 pavitos Pero bueno aparte incluye, aparte de su mochila incluye el pico que básicamente es lo mismo Pero bueno gente pues básicamente si queréis conseguir cualquier otro cosmético que no sea el Capitán América pues básicamente pues haced lo mismo que haga yo con el Capitán América Con lo que vosotros queráis en vuestro caso Así que gente comenzando con el primer paso del truco que espero que es muy muy sencillo Básicamente entraremos al Capitán América le damos a regalar y bajaremos hacia abajo del todo Y cuando esperemos 5 segundos nos salimos 1, 2, 3, 4 y 5 nos salimos y nos salimos Y ya estaría el primer paso más que listo Y bien chicos para continuar con el segundo paso del truco Paso también súper pero que súper sencillo Tenemos que entrar y salir del Capitán América un total de 6 veces Así que por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ya estaría el segundo paso más que completado Y bueno gente ahora si llegaremos al tercer paso del truco El paso más importante de todos y es que si no hacemos bien este paso el truco va a dar error y no va a funcionar Así que para ello nos iremos de nuevo por aquí arriba a la izquierda a la tienda de objetos Perfecto y iremos donde pone apoya a un creador Aquí chicos todo el mundo debe colocar el código reclamar Y es que si no coloques este código el truco no va a funcionar Porque es un truco o mejor dicho es un código que está totalmente bugueado Así que todo el mundo gente colocando este código en su tienda de Fortnite vale Y cuando lo coloquéis damos por aquí a aceptar al botón amarillo Y luego cerraremos este apartado y ya estaría el tercer paso más que listo Y bueno gente continuando ahora si que si con este pedazo de truco vamos a por el cuarto paso del truco Ya solo quedan dos pasos para acabar con este magnífico truco Y para comenzar con el cuarto paso tendremos que salir y entrar de la skin Capitán América En mi caso un total de tres veces así que por aquí uno, dos y tres y ya estaría el cuarto paso más que completado Y bueno gente ahora si que si vamos a por el quinto y último paso del truco Pero bueno gente aparte de continuar con el truco deja tu buen like, suscríbete y activa la campanita Porque gracias a mi estás consiguiendo skins de la tienda de una forma totalmente gratis Y estad muy atentos porque este paso también es super sencillo Pero tienes que estar muy poco muy atentos a lo que voy a hacer a continuación Ya que es un poquito lioso pero vais a ver que no cuesta nada, 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 nada hacerlo Así que chicos otra vez nos iremos a la tienda de objetos por aquí arriba a la izquierda Perfectísimo y nos iremos a nuestro icono de perfil arriba a la derecha Perfecto Aquí bajaremos hacia abajo del todo a la derecha a las tres rayitas Y entraremos chicos todo el mundo Deberemos entrar donde pone informar que es la segunda opción que nos aparece Además nos aparece control parental, asistencia, legal Vale chicos entramos en informar que es la segunda opción que nos está apareciendo Y aquí entre estas dos opciones entramos en la primera donde pone informar de un error Perfecto gente ahí estamos Y como podemos ver pondrán motivo por el que te has puesto en contacto Y aparecerán varios informes que nos da igual los que nos aparezcan Porque entraremos donde pone informar de un error Perfecto Aquí como estamos viendo gente habrán distintos desplegables El cual deberemos irnos hacia abajo del todo y entrar en la opción que pone otro Y aquí como estamos viendo gente le tenemos que dar al botón donde pone volver a sacar captura de pantalla Y pondremos el ratón o el cursor encima de la skin que estamos consiguiendo En mi caso estoy consiguiendo la skin del Capitán América El cual pondré el cursor o el ratón encima de la skin Y como estamos viendo gente saldrá seleccionado al resto de toda la tienda Por aquí gente le damos a continuar Le damos a aceptar Y cuando ponga gracias en grande cerraremos el informe de una forma muy muy rápida Así que por aquí gracias lo cerramos y ya estaría el truco más que listo Pero bueno para que se esté preguntando Oye bro donde está mi skin cuando llega que ha pasado con ella Tranquilos tengan paciencia porque vuestra skin va a tratar en llegar a vuestra cuenta de Fortnite Entre un mínimo de una hora hasta un máximo de 12 horas Y esto es importante que lo sapáis porque básicamente el truco podéis hacerlo muy pero que muy rápido Ya que Epic Games están muy atentos a mi canal y parchean estos trucos muy pero que muy deprisa Y es que escuchadme bien porque una vez que yo publique este vídeo en mi canal Tenéis un máximo de 12 horas para hacer el truco en vuestra cuenta Antes de que Epic Games lo parche Porque lamentablemente chicos si como voy diciendo Epic Games están muy atentos a mi canal Y parchean los trucos que subo súper pero que súper deprisa Así que si estáis viendo el vídeo después de 12 horas Después de un día que haya sido publicado básicamente Pues lo más probable es que pues el truco esté parcheado Y ya no se cuando conseguir más skins en la tienda totalmente gratis Pero bueno no os preocupéis porque por eso siempre recomiendo que dejéis un buen like en estos vídeos Que os suscribáis y activéis esa campanita al suscribiros Porque si la activáis os va a notificar al instante de cualquier vídeo Como este básicamente Y si te notifica podrás hacer el truco al instante Antes de que Epic Games lo parche Así que bueno gente hasta aquí despido yo este pedazo de vídeo Espero que todo el mundo consiga sus skins totalmente gratis Sus cosméticos, sus picos, sus camuflajes, sus alas deltas Y todo básicamente de una forma totalmente gratuita Que es tío todos los días para ayudar a las personas como todos vosotros Así que bueno gente hasta aquí me despido Un besazo, un saludo y no mañana o después En un nuevo vídeo o directo por aquí por el canal Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.